parte, cuando llegó por primera vez o última vez Libertad Lamarque me llamaron a mí a hacer todo lo que hay en su repertorio de las milongas porque con Jaime Llano era muy tanguero y tenemos un grupo en el portón en el portón 3 de Tequendama con los hermanos Martínez Lidia Zamora el Chiqui Henao que era pianista Chiqui Henao, pianista antioquense Jaime Llano, Rodolfo Celis y hacíamos música de Piazzolla tiene que tocar la percusión y me sirvió me salió el repertorio también de Roberto Ledesma cuando llego a Cali por primera vez necesitaba un percusionista con el timbal Enrique Abastán hice la gira con él en el valle cuando comencé con Carmiña en Clásica del Amor se hizo un festival de boleros Diego Roberto Ledesma Celio González Orlando Contreras Hugo Romani Leo Marini Tito Cortés y tenía que darle palo de un choque como de dos horas entonces es una cosa que Dios le pone a uno por muchas razones no que se explica por qué le pregunto por qué yo porque usted lo merece porque usted es la persona digo yo así como usted me acaba de decir ya que estamos aquí estamos en un conversatorio resumiendo todo esto maestro a usted en Colombia lo conocimos tocando en un programa de televisión compre la orquesta brevemente ¿cómo fue eso? pues a ver resulta que mi amigo Cristian Vega nos conocimos en un programa que hacían que llamaba Pequenos Gigantes todos los artistas que iban para televisión hacíamos la música Cristian Vega y Fernando Garavito entonces yo era el percusionista de ahí se grababan todo el día entonces ahí Cristian me escogió a mí porque el programa primero empezó con Joe de Madrid algo pasó con Joe que lo cancelaron salió metió a Cristian Vega él buscó su gente entonces y fue la percusión y todo lo demás que eran egresados de la fila sinfónica de Colombia la mayoría de músicos entonces excelentes músicos excelentes amigos y se ensayaba y por ahí pues eso duró cinco años ahí en compre la orquesta eso fue muy divertido y muy rico entonces entró Pacheco ¿no? no entonces Pacheco y el corto de Brijumea ok los dos los dos sí entonces ¿qué pasó? cuando llegaba alguien mirado porque se iban o viajaban le decía Pacheco Henry ¿cómo le ponemos a este? entonces apodos ¿no? apodos toda la rebelde que recién entró a Alfonso Castro y lo vi con su pelan aire un lugar blanco aquí pacheco miren la cabeza que parece una papa salada vean aquí quien bautizó a nuestro amigo él lo toma con cariño porque Adolfo Castro peinado lo bautizaron como papa salada salada o salada y resulta que pues él se enfureció no le gustó ¿para qué fue eso? que Pacheco se la montó peor bueno papita por favor bueno papita salada venga entonces tomara el pelo ¿cómo le ponemos a este? el cabrón tiene su vapor resulta que empezaba el programa a ver un instrumento escoja la melodía de tal canción ya sabíamos que canción era y quien tenía la melodía exacto entonces entre 20 músicos uno con la melodía adivinar eso era muy difícil a ver el peor instrumento debe 5 mil pesos o lo que fuera toma su plata y le van quitando así es ¿qué instrumento pide? había gente que pedía la batería como si como si la melodía la llevara él ¿cuál es? nada otro 5 mil la flauta otro 5 mil eso era el dueto que le diera la flauta y cada instrumento que iba sonando que no era la melodía iba incluyendo tres pitos ya entonces el tipo decía bueno vamos a hacer una cosa déme 5 mil pesos más y le regaló la batería le doy ñapa le doy ñapa le doy a Henry Henry el hombre ñapa ahí me ahí fue el apodo que me puso ¿ah sí? claro tres instrumentos y le regaló la batería le doy ñapa a Henry el hombre ñapa ahí me aborizó no sabíamos y a todos con apodos de las tiras cómicas Casparín muchos sí a Rafael Hernández le decían el mi gobierno y Pacheco para no ofenderlo en público decía mi compañero bueno amigos esto de apodos eso ya nos vino de España eso es una tradición vieja en el medio de la música aquí hubo un cantante famoso ustedes lo conocieron Washington Cabeza el de Washington en su latino que fue el rey de colocar apodos en un sitio que se llamaba el Café Windsor ahí se reunían yo lo vi y todo eso y él el que veía le decía fue que cara de no sé qué el otro le ya y ese en el ambiente de la música aquí es fácil decirle a fulano de tal oye Cabeza de no sé qué por ejemplo le decían cabeceñido a a este el de Cali no era de Cali el Vallecaucano a al en Mundo Arias le decían cabeceñido por decir algo o sea entonces eso es tradicional pero bueno algunos se ofenden otros se molestan pero hoy en día Adolfo Castro él mismo dice ah me conocieron como Papasalá y quedó ahí el sello y ahí que bueno oiga pasando un poquitico resumiendo de la música tropical ustedes cómo consideran por qué se acabó todo esto en Bogotá usted puede bueno usted también vive en Cali y en Bogotá siempre bueno por ser la capital siempre hubo las mejores orquestas cantantes establecimientos nocturnos cuéntenos así resumidamente ustedes dos por favor donde en los clubes en los hoteles en los sitios donde tocaban en toda parte había música si en vivo si en frente a Gris Villamar había un grupo de jazz que era Armando Manrique Manricura ese era el Freddy's el Freddy's Club eso en frente envuelteando quedaba la Casa del Gordo ah claro eso era música todo el tiempo y ahora el teatro había músicos en vivo y grupos y todo y cuando uno acababa la tanda se metía a ver 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 nunca había problemas nunca había peleas no había atracos no había robos de nada es una ciudad muy sana se trabajaba o se decía de 8 a 1 de la mañana o 2 y a esa hora salíamos la mayoría de músicos a un sitio que yo puedo contarlo porque soy de época bien pasada de la trastras pasada como decía Julito Armedo llamado Aldo el Aldo al lado del Teatro Lux al lado de la Plaza de las Nieves al frente de la Groguería Nueva York no ese era otro el Aldo quedaba al lado del Teatro Lux ah si en la Nueva York ese era otro si pero a comer hasta la y acostarse ¿te comió medio serrucho? claro claro aunque se metió un serrucho no dormía porque eso quedaba al estómago totalmente cundido de arroz y toda esa vaina toda esta historia me la contó a mi Hernando Escobar yo no vivía esa época pero en fin los hermanos Escobar tocaban un sitio que llamaba la Quintrala la Quintrala en las Jiménez con no esa es la 23 hay diagonal donde está el Teatro Mogador que quedaba la Casbah si 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 claro claro que si todo eso yo vivía a Bogotá con Armando Velásquez al Gris en el año 68 del todo que bueno del todo de ahí salir a Japón y de otra cuestión de ahí estoy en Bogotá soy bogotano por la adopción claro como nosotros que vivimos yo soy bogoteño vivo en Bogotá entonces yo soy muy agradecido bueno todos con Bogotá porque Bogotá nos ha dado oportunidades de trabajo de vivir de estudiar de salir adelante en fin Máster y usted que experiencia nos puede decir con las orquestas que ha pasado usted que tocó con Lucho Bermúdez un millón de bailes cuéntenos por qué se ha bajado todo esto qué pasó cambios tecnológicos crisis en fin qué ha pasado bueno yo analizo dos cosas la primera es contar que como en la época en que empecé con los número uno con Lucho Bermúdez con todas estas orquestas de renombre los bailes se daban mucho porque esa era la cultura si nosotros hay que acompañar el matrimonio de Julie Pauline Sáenz de Catherine Sáenz de la hija de Virgilio Barco o sea la élite estaba conectada con la música tropical e incluso hasta las personas que vivían del negocio ilícito porque así era entonces se hacía esa clase de trabajo y el comercio musical venía desde desde Medellín con las casas disqueras entonces como eso se movía en ese en ese perfil claro el músico estaba siendo beneficiado y quedaba en un buen nivel de comercio porque era beneficiado por la parte mercantil cuando esto se acabó que ya vino la grabación en digital digital y todas esas cosas que ya cambiaron la tecnología entonces ya bajó el trabajo y fuera de eso el hecho de que la tecnología ya suprimía músicos ya no se necesitaba una orquesta de 12, 15, 20 sino necesitaba 3, 4 bueno eso se fue en el apagón de Gaviria también eso afectó pero sin duda los cambios que queremos resaltar no sé si es que los cambios tecnológicos también afectaron la la música en vivo en Bogotá hubo crisis económica bueno esa es una sumatoria de varias cosas dicen que Santana Mocos fue un un hombre culto que fue un hombre que trajo cultura europea aquí eso es mentira porque él lo que hizo fue dañar la vida nocturna de Bogotá y eso lo único que logró fue acabar con el sustento y con el modo de vida de muchas personas o sea castró la economía bogotana porque si uno va a ver Nueva York va a ver Londres va a ver Buenos Aires o sea son ciudades Ciudad de México son ciudades de 24 horas y para todo el mundo hay movimiento entonces no solo lo digo desde el ámbito de músicos sino los taxistas los que vendían comida en la calle todo el mundo los porteros eso perjudicó entonces ese sofisma de que Antanas Mocos fue un hombre culto es una falacia bueno eso en parte también bueno miren eso no vamos a echar mentira en Colombia todos no se escapa nadie todos de alguna manera indirecta o sea el dinero caliente que conocemos circuló y en la música también todos vivimos eso tocamos en fiestas y uno veía carros de lujo reinas bueno en fin eso también aunque existe pero eso ha bajado la bueno también sin duda la 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 inseguridad también afectó mucho la del poder adquisitivo si yo hice una gira cuando entré al grupo contraste si que grabaron salsa o Claudio Soto un grupo excelente alguien nos contrató no sabemos quién pero nos contrató hacer una gira para muchos sitios en Estados Unidos llegamos a Miami un mes hicimos un baile y nos pagaron seis bailes viajamos a Nueva York nos pagaron todo y hacemos un baile si acaso toda una gira que fue Europa Italia Francia Bruselas todos en Londres y todos nos lo pagaron con pasaje y todo uno no declara eso claro es que dice nadie sabe quién hay un líder quién va a saber y mejor quedarse callado todos los músicos todos yo yo vi todos ustedes yo toqué en fiestas en municipios donde yo veía carros de cuantos mil millones yo vi reinas de belleza de modelos hasta cantantes cantantes internacionales que venían y era exclusivo para un patrón digámosle así entonces bueno miren eso no nos vamos a echar mentira porque en Colombia todo el mundo sabe que en los años ochenta y no todavía hay pero ya menos no conozco eso hablé hablamos de que había carteles y o sea circulaba el dinero caliente que sabemos y en los establecimientos nocturnos lo que eran mariachis orquestas todo el mundo se benefició ahí todos pero claro los músicos yo no me iba a poner a preguntarle al dueño oiga no no uno hacía su trabajo y tome su plata entonces amigos miren esto de la música tropical en Bogotá es muy extenso como estamos resumiendo no sé quién más maestro que usted bueno después de contraste después muy de contraste sí antes de contraste tuve la suerte de grabar con mucho artista Claudia de Colombia Isadora Harold Harold con mucha gente en vivo no era no era no era no era grabación en Gale con Gale y Galeano metí en un estudio todo el día hacer tres o cuatro canciones ¿y Gesson o Gesson o Gesson? Gesson y algunos en suramericana con Galeano grabó en suramericana con Pacho Zapata grabó en suramericana entonces entonces es un historial largo sí maestro gracias a Dios que pertenece a CIMPRO no me diga hombre lo voy a coger por aquí el rey de la batería en Colombia y no usted en a CIMPRO cuántas grabaciones no tendrá usted lo voy a coger por aquí hombre vamos para que se meta a CIMPRO que la fiesta es ahora el 2 de octubre